El código fuchido es algo muy conocido dentro de la tradición japonesa Podríamos traducirlo como El camino del guerrero ¡Eh! ¡Ah! 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 Gracias que le le fama y picha Como Drew Happy Life Bada dandem y se bada dandem Como Drew Happy Life Gracias que le fama y picha Como Drew Happy Life Bada dandem y se bada dandem Como Drew Happy Life De figuritas de pantalla no pipe Estamos pendientes del money Y te cuento que la cuenta clara la saco solo sin amistades o negocios personales No importa si en este juego es lo mismo, te siempre pelaron el diente, agarraron su tajata y se fueron Sí o no, dime si es verdad Que como bitch vende el ziki a ver cuánto le dan Así que vuela, mejor de aquí mi raza No me mencionas, tú sabrás qué es lo que pasa Así que randas, no evolucionas ni nada Que asumiendo y criticando no se avanza Así que vuela, mejor de aquí mi raza No me mencionas, tú sabrás qué es lo que pasa Así que randas, no evolucionas ni nada Que asumiendo y criticando no se avanza Gran Shit Killer Find my bitches Como Drew Happy Life Solo la muerte podrá sacarme del business bro Solo mis actos me definen en el tiempo hoy Para los que dudaron por mis malas juntas con Los de mi barrio exportamos la sazón cabrón Si no te calmas mi verbo dispara falla Soy esa cifra en la estadística que jamás calla El veterano que nunca va a botar la toalla Soy la muralla que te choca y que te pone a raya Traje yo mi táctica a pase de práctica Quitando al hipócrita que solo me critica Va noqueando al adversario como Carlitos Góngora Yo no voy a cambiarlos así que a mi que más me da Sé que la misión es trascender Que pa' aprender me tocó perder Que sobrevivir me verás caer Primero muerto que vencido aguante la presión Gunshot killers, fame and bitches Come on drugs, heavy life Badadun den, missy badadun den Come on drugs, heavy life Gunshot killer, fan made bitches Come on drugs, heavy life Badadun den, missy badadun den Come on drugs, heavy life Una vez más resistiendo Intacto en el mismo lugar Ustedes están buscando un puesto Yo ya me canse hasta de estar Respetos para la golden era Ahora en cada pelea y competencia Que yo las veo en una esquina Y me imagino ellos de ahí dándome alientos Somos